La aerolínea Hungar Amalev anuncia su quiebra después de que la Unión Europea le obligara a devolver las ayudas recibidas de su gobierno entre 2007 y 2010. La empresa tiene un 95% de capital público después de que Hungría intentara privatizarla fallidamente en 2010. Ahora los 2.600 empleados de la compañía no saben cuál es su futuro.